muy buenas a todos chavales y estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos aquí en fifa 14 en modo carrera con el parís saint germain y bueno ha pasado bastante tiempo desde el último partido como veis estamos 28 de enero y bueno vamos a enseñar nuestra plantilla como veis tenemos por ahí a karim benzema bueno un nuevo fichaje y ángel dimaria y bueno vamos a enseñar la eliminación dimaria lo conseguí fichar el último día del periodo traspaso de verano y benzema lo ficharon este periodo de invierno y como veis por aquí 85 86 respectivo respectivamente y bueno lo que hice con benzema fue ficharlo un intercambio con con ibrahimovic porque no me convencía y bajo hasta 88 87 su valoración y bueno como veis tenemos por aquí a gs gs rodríguez y nada otro fichaje bueno está venido cedido al equipo pero bueno y bueno como veis tenemos por aquí lesionado a ramos y expulsado a cabani para este próximo partido pero bueno como veis también han subido bastante la valoración a los jugadores ya lo enseñaré el último vídeo como quedan las valoraciones finales de los jugadores y bueno vamos a ello como no sé si lo habéis visto pero había bastantes jugadores que he fichado he ido fichando de la cantera de bueno de los juveniles y esperaba que fuesen buenas la verdad no lo he probado a ninguno de ellos como veis he reducido la dificultad aficionado no no podía no podía no podía no podía profesional no podía no iba a poder y tampoco quería subir partidos aburridos ni nada así que a jugar en aficionado otra cosa que quería comentar esta serie yo pensaba hacerla algo más larga de lo que finalmente la voy a hacer y es por el hecho de que va a salir fifa 15 fifa 15 sale en un mes y en un mes pues no me da tiempo de hacer una serie larga como me hubiera gustado y bueno al final va a ser algo más corta pero bueno voy a terminarla eso es lo que quería deciros que aunque va a ser menos larga la voy a terminar y bueno no sé si habéis fijado pero he cambiado la formación a un 4 no sé qué formación es ahora un 4 3 1 2 creo que sí creo que sí no la verdad que ahora mismo no lo sé o un 4 1 3 2 no sé uno debe saber y con esta formación estoy jugando mejor la verdad estoy jugando ahí con dos puntas con Kaban y Benzema y bueno con Ibrahimovie también ha funcionado bien esta formación pero bueno como os he dicho antes se me lesionó y he empezado a bajar mucho la valoración y no la he utilizado más como veis está debutando Abdel Nour a ver por lo menos en un partido que estoy grabando bueno están debutando Abdel Nour, Benzema y alguno más habrá Algo de Ibrahimov... Ibrahimov bastante bueno vale a ver si no sé si está debutando también o Pastore no sé alguno de los dos seguro porque no creo que jugase ningún partido con los dos Lucas Rodríguez Lucas Moura tío ¿por qué dice Rodríguez? le he hecho caso al Manolo Lama Lucas Moura fue de los mejores en los dos primeros partidos pero en este no creo que lo sea en esta formación tiene un poco menos de importancia en el equipo pero como veis vaya asistencia que acabo de poner y ahí está la Messi y 10 goles todas las competiciones la mayoría de partidos simulados la verdad pero bueno no está mal así que vamos a ver eso chau no sé subimos todo el partido porque era a las semifinales de la copa es que era un equipo bastante malo vamos de los últimos de la liga no entiendo que hacen semifinales la verdad hostia a ver a ver a ver a ver bueno esta vez a ver bueno también comentaros que Ruffier mi segundo portero no sé si lo viste bien pues se enfadó conmigo y jugó bastantes partidos seguidos para que finalmente no se fuese del equipo porque es que se iba me pedía que lo pusiese transferible y esa y bueno a ver a ver si sube Carvajal ufff fuera de juego bastante claro eh no sé que hacía ahí vale este partido es bastante fácil es que os vuelvo a repetir que no sé que hace este equipo en semifinales pero quería subir a semifinales y ha tocado este equipo y no puedo hacer nada también decirlo que los partidos de liga van a ser con los dos primeros equipos que había a ver con el segundo y el tercero en la tabla antes de cuando terminé la primera vuelta que eran el Girondins de Bordeaux el rival de la supercopa y el otro era el Marsella entonces los partidos de liga que suba pues serán los dos contra esos dos equipos y el Monaco el Monaco no voy a jugar contra el Monaco el Monaco va cuarto como comprenderéis no voy a jugar contra un equipo que es que no es capaz de meterse en champion la liga francesa es así de simple pero bueno me hubiera gustado jugar contra el Monaco tiene un buen equipo pero no podía ser a lo mejor si llega a final de la copa de la otra copa porque en esta ya lo eliminé en cuarto si llega a la final de la copa nacional final o semifinales pues jugaré contra ellos si no pues mala suerte tienen un gran equipo lo vuelvo a repetir pero si no son capaces de quedar por encima de Marsella o del Girondins no creo que merezca la pena jugar contra ellos a ver a ver out the nose muy arriba estas tu es zurdo creo un central zurdo hay poco novedad a ver a ver a ver que me pongo a volar y no marco Benzema tío Benzema de verdad tío para mi es de los mejores delanteros que hay y eso que yo no creo que sea delantero yo pienso más que un falso 9 por lo menos en el Madrid ya con su selección si que si que es delantero centro pero en el Madrid no no llega a serlo vale no se tienen en control del vagón ellos es que no no intentan no intentan atacar a ver a ver tío no hagas eso tío ufff no voy a tío me estoy cabreando mucho con ese tu suelta ya el balón que me va a marcar joder bloquea acostado vale 1-0 me ha costado yo al final eh tenían ellos la la posesión del balón pero bueno no han sido capaces de tirar puertas todavía y ese tiro no se de donde lo sacan no se que hace este jugador suplente la verdad a Yeo a Yeo o como se diga de los mejores delanteros ganeses que hay mira con vez de mal a que me saco no no me saco nada porque no le han metido efectos desgraciado después de esta enfrente del portero y le mete efectos y sale fuera pfff madre mia los efectos del fifa a ver los jugadores están bastante cansados porque es que solo había un partido un día de descanso entre un partido y otro no lo entiendo porque no saben hacer los calendarios en Francia vale vale perfecto uff se están jugando bastante después al final de temporada hay un montón de semanas sin partidos y sin nada terminó la liga muy pronto cosa que no entiendo hay partidos en tres días hay dos partidos y después semana y semana sin jugar no es que como que acaba la temporada pronto je vale sin palabras no lo se este jugador es de los mejores del mundo ya no solo del fifa sino la vida real de los mejores del mundo no 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 digo nada de algo vale pues vamos a ver si marcamos otro uff casi a ver a ver a ver a ver mira que pasa se ha inventado un enzema tío vamos a ver si tío se ha quedado empanado vale no pasa nada uff berratti tío a ver si le meto desde aquí uff no 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 bueno da igual no pasa nada la verdad es que este equipo es la mitad del Madrid es decir contáis los jugadores del Madrid que tengo titulares vale igual que no he dicho nada en el de Di Maria no voy a decir nada ahora no se tío le he dado para que haga un pase largo y y no se que ha hecho es que no entiendo que ha hecho eh no se no se valorad esto como querais valorad que es un cantazo mio del portero es que no entiendo que ha pasado da igual venga Berratti joder es que no sabe tirar habéis visto como se le ha quedado el pie de atras no se ha hecho una cosa rara Berratti pero bueno el que sepa jugar se habrá dado cuenta de que esto no ha sido normal ni eso ni el gol que me ha metido es que no se el pase no se a quien iba vale vamos a inventarnos algo con Di Maria a ver bueno Pastora no ha trabado mucho en juego ni Pastora ni Lucas Moura bueno 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 que se viene arriba je a ver que se quiere meter la final ahora los colegas venga hasta luego vale pues no se pudo gol tonto un poco aquí con Marcelo y cambio de orientación allí a la otra banda mira el pase no es fuera de juego no lo es no puede ser tío es que es que no me lo creo es que me estan pasando unas cosas de este partido impresionante madre mia Benzema Benzema el tirón que le ha dado bueno no pasa nada bueno en realidad Madrid le hice bastante el lio cambiándole a Benzema por Ibraimovic Ibraimovic lesionado que le quedaban 2 o 3 meses de lesión todavía por delante. Se la coló al Madrid pero bien colada. Bueno, ya le he cogido dos jugadores a ese tío, que son Carvajal y GC. GC que es bastante bueno, lo mismo lo saco. Lo voy a sacar ahora. Voy a hacer cambios. A ver, aunque ya queda poco tiempo. Estaban bastante reventados. Vale. Marcelo tío, Marcelo. Marcelo ahí, 87 de resistencia. Madre mía. Vamos a meter a Caballa, Caballa que también ha subido su valoración. Lucas Moura y Pastore no han entrado en juego pero se ve que se ha movido por el campo. Si no, no se ve que tan reventado. Me toco de María Armanda. Si, voy a dejarlo así. Vale, vamos a seguir. A ver si soy capaz de robar el balón a este, porque fue un buen caño de Nour. Venga, te lo haces tú solo. Y ahora se sale fuera, tío. Esto es tío tonto. Y pareció bueno. Vale. Vale. Vale, a ver si Menez. Uff, Menez. Vamos. Uff, no. Vale, vamos. Marcelo. Vamos ya. Marca. No. Tira por lo menos. No, no puede ser tío. Lo inventé. ¿De dónde se saca esta falta? No falta. Joder. Míralo. Es que es que es un pringado. Y, y, madre mía. Lo fichó Pauplin, tío. Lo fichó, lo pongo de título indiscutible y quito a Sirigu, quito a Rufier. Madre mía. Pero es que no me lo creo de esa parada que ha hecho. Primero la falta que se invente después de esa parada que ha hecho el portero. Y esperate que no me marque ahora. No. Uff. Menos mal. Venga, me pongo a hacer tonto. Ahora me pongo a vacilar. Perfecto, caballe. A ver si le doy. Uff. No. Uff. Verrate, que control de balón tiene, tío. Vamos. Llega, 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 llega. Marca. No. Tío, al palo. Eh. No he marcado el tercero porque no entiendo por qué. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.